Un equipo de investigadores encontró evidencias de la existencia de un cuerpo de agua líquida en Marte. El líquido fue hallado bajo una capa de hielo en una zona del polo sur de este planeta. En ocasiones anteriores se habían conseguido rastros del fluido intermitente de agua sobre la superficie marciana, pero este es el primer signo de la existencia de un cuerpo de agua en este planeta. Las tareas realizadas por el vehículo de exploración Curiosity de la Agencia Espacial de Estados Unidos demostraron que en el pasado hubo agua en la superficie de Marte, pero el enfriamiento de ese planeta, ocasionado por su fina atmósfera, dejó la mayor parte de este líquido convertido en hielo. La estrategia de un activista sueca para detener la deportación de un refugiado afgano dejó asombrados a muchos. La estudiante universitaria Eileen Erson compró un pasaje para el mismo vuelo en el que un hombre de Afganistán estaba siendo deportado el lunes. Cuando estaba a bordo, se negó a sentarse en el asiento que le correspondía hasta que el inmigrante saliera con ella del avión. La estudiante transmitió su acto en directo a través de Facebook, donde se vio un tenso enfrentamiento con otros pasajeros y la tripulación de la aerolínea. Las reacciones que ha generado fueron en su mayoría de apoyo a su acción, pero algunas personas creen que solo generó un escándalo. Un atentado suicida ha causado por lo menos 30 muertos y otros tantos heridos en un colegio electoral de Keta, en la capital de la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. El ataque del que se ha responsabilizado el Estado Islámico ha empañado las elecciones generales que se celebran en el país este miércoles y constituye un desafío al imponente despliegue de seguridad establecido para proteger los comicios.